En la Algaba, dichosa vela antimosquito, dichosa vela antimosquito. Hoy vamos a hablar con detalle de todo lo que pasó, vamos a contar cómo se podría haber evitado y vamos a contar sobre todo qué cosas hay que tener en cuenta para que nunca, nunca vuelva a ocurrir algo parecido. Esta es la información que avanzamos ya. Banderas a media hasta en el ayuntamiento de la Algaba. Aquí vivían las víctimas del incendio del Palmar. La pequeña que, por el revuelo de todo, empezó a preguntar por qué se enteró por la hermana y por la prima de que Julia había muerto. Y me preguntó, mami, ¿cómo Julia ha muerto? Esto es inexplicable ahora mismo ni para ellos ni para nosotros. ¿Cómo le explicas a un niño de tres o menos de tres años el que sus compañeros ya no están aquí? Demasiadas preguntas sin respuestas entre los familiares y amigos de las víctimas. Enseguida abordamos de nuevo este asunto aquí, en Andalucía Directo. Vecinos de Piedras Redondas, en Almería dicen que están hartos de los continuados cortes de luz. Aseguran que les cortan al día más de 12 horas. ¿Pero qué está pasando? El año pasado, según decían, que porque se enganchaban otros barrios que hay aquí al lado. Pagan luz, pagan nada y te apagas. Tienen suportivo de marihuana. Falta más transformadores, más potencia ya. Hay que dar más vueltas. Carmen es asmática. Dice que ha sufrido en primera persona estos cortes de luz con las altas temperaturas que hemos tenido. En este barrio dicen que no quieren conflictos con nadie de otros barrios. Lo que piden son soluciones a la compañía y que mejore la infraestructura. Se lo contamos ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Andalucía Directo, muy buenas tardes. Para servirles, programa 4844. Comenzamos hablando de un hombre que ha intentado, presuntamente, acabar con la vida de su pareja sentimental. Ha ocurrido en las últimas horas en la localidad sevillana del Cuervo. El hombre dejó a su pareja inconsciente y después ha intentado suicidarse en Granada Capital. Mientras tanto, se ha guardado un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de una mujer a manos de su marido este fin de semana. La víctima tenía 66 años y no costaban denuncias previas por maltrato. Mónica, cuéntanos. Pues esta noche, a las ocho y media de la tarde, se celebrará también en la localidad de Huesca, en el norte de la provincia de Granada, una concentración en repulsa a este presunto asesinato por violencia machista. El sábado a las nueve de la mañana, la policía recibió la llamada de la hija de la víctima y del presunto asesino que se acercaba a casa de sus padres a verlos y se encontraba con ellos ya fallecidos allí mismo en el domicilio conyugal. Presuntamente, el hombre asesinó a su mujer con un alma blanca y posteriormente se suicidó. De ser así, de confirmarse los hechos, como bien decía, la Guardia Civil y está investigando el caso y no costaban denuncias previas por malos tratos, estaríamos hablando de la víctima número 6 por violencia de género, violencia machista aquí en Andalucía. Hablaríamos, modesto, de la víctima número 31 en lo que va de año en España. Gracias, Mónica. Enseguida estamos en Granada para otros asuntos, pero vamos ahora a Málaga para atender nuestra primera llamada, aviso, a nuestro WhatsApp contestador. Vecinos de las zonas rurales de Casa Bermeja se quejan por los cortes de agua que sufren desde hace un par de semanas. Hay casas de campo que solo disponen de seis horas de agua a la semana y también se quejan porque no les avisan de estos cortes. En Casa Bermeja nadie sabe qué va a encontrarse al abrir el grifo. Ahora mismo agua tienes, ¿no? Sí. Pero yo no sé a qué hora la cortarán. Y esa es la eterna duda. Desde que comenzó el verano, los pozos que surten de agua a Casa Bermeja están bajo mínimos. Los cortes son inevitables en urbanizaciones como esta. Siempre está llena mi bañera porque necesito... Eso, ahora cuando llegue mi marido esta noche, que tiene que ducharse, tengo que coger de aquí agua, bajarla abajo, calentarla, mezclarla en un cubo grande, en este cubo. Y ahora con un cubito chico, él se va abonando y yo lo voy duchando. Pero es que es horrible. Recojo la garrafa de cinco litros, la olla, mira de hecho, mira cómo viene, mira el agua. Esto es del agua. Mira el agua. Hay veces que la cortan a las seis, hay veces que la cortan a las ocho, no tienen un horario estipulado. Te tienes que meter en internet para mirar los bandos, a ver a qué hora cortan. En las zonas rurales ya solo hay agua seis horas a la semana. Y aquí, cerca del pueblo, cada día llega menos. Nos levantamos por la mañana y en cuanto dan el agua, pues empezamos a hacer cosas. Pero verdaderamente tenemos que hacer todo concentrado, poner lavadoras por la mañana, fregar los platos. Incluso, si me apuras, hacer nuestras necesidades en horas donde haya agua, porque si no, claro, después tenemos que prever. Y después guardamos un montón de garrafas de cinco litros, de cubos de agua, para intentar prever. Cuando nos cortaron los tres días, a la mitad nos quedamos sin agua. Nos duchamos en casa de los vecinos y teníamos que ir con garrafa de agua a pedir agua, porque verdaderamente no teníamos. Y hemos estado bañándonos con agua de la piscina. ¿Con agua de la piscina? O sea, ¿cogían ustedes el agua del tanque de la piscina? El agua del tanque de la piscina. Menos mal que la tenían y podían tirar de ahí. Podían tirar de ahí. ¿Y así durante dos días? Dos días. Qué bárbaro. Y ahora mismo, pues, la están cortando porque es que no hay agua. Las personas que tienen vivienda en el campo y no tienen aljibes, se tiran semanas sin agua. El ayuntamiento intenta paliar el problema con este camión cisterna que llena el depósito a diario, pero urge buscar nuevos pozos. Tenemos dos pozos de los cuales no abastecemos, pero son pozos que se están agotando, que tienen la mitad de agua que tenían en años normales y esa agua no alcanza para abastecer a la población. Simplemente eso, falta de agua porque las captaciones no tienen agua. Los pozos siguen bajando de nivel y el verano aumenta el consumo de agua. Las restricciones podrían ir a más en los próximos días. Pues otra llamada a nuestro WhatsApp contestador. Vecinos de la barriada almeriense de Piedras Redondas para quejarse por los continuos cortes en esta ocasión de luz. Se repiten a lo largo de toda la semana y algunos son de hasta 12 horas seguidas. Yo prácticamente duermo en el pasillo. Hay algún vecino que lo puede atestiguar porque no puede estar nueve o diez horas seguidas. Los frigoríficos rotos ya, la comida es para echar a perder. Las personas sin poder aire acondicionado, los que tienen el oxígeno. El botón no puede utilizarlo por lo mismo si le hace falta en un momento dado. Entonces es que es un problema que es uno tras otro. Venía una hora, dos horas, se volvía a ir día y noche. Hartos de los cortes de luz continuados. Así dicen estar los vecinos de la barriada almeriense de Piedras Redondas. Exigen a la compañía eléctrica que actualice y mejore las redes, aunque desde Endesa se asegura a Andalucía Directo que la causa de los cortes es la saturación de las redes provocada por el sobreconsumo en las plantaciones de marihuana en otro barrio cercano a este. En la de arriba hay muchos ocupas y todo el mundo está enganchado. Pagan luz, pagan nada y le pagan. Tienen su cortivo de marihuana y eso se lleva luz, aire acondicionado, todo el mundo está enganchado y nadie paga. ¿A ti no te da miedo decir esas cosas? No, no porque ya estoy apto. Y por culpa de uno pagamos a los demás. Estamos muchos cientos de vecinos de tres barrios, cajas de ahorro, almendros y piedras redondas. Entonces la excusa que ponen siempre es la misma, que hay gente enganchada. En todos lados ponen marihuana, aquí normalmente pondrán más, pero yo creo que eso con hacer dos transformadores se soluciona todo. Estamos aguantando demasiado porque es que hay gente que vive de eso y ya está, de la oscuridad. El año pasado según decían que porque se enganchaban otros barrios que hay aquí al lado y que se enganchaban y que había demasiada consumición. No sé si es que son las líneas que son viejas, están ya y no las cambian porque no quieren, pero cobran sí cobran. Las líneas son muy viejas, están decaídas, todo eso y ahora, quieras que no, pues el consumo se ha aumentado por el tema de la calor. Tengo una enfermedad grave de corazón y tengo una hipertensión pulmona grave. Entonces pues me afecta porque me fatigo bastante, me ahogo. Santiago, hoy tenéis luz, pero decís que durante la semana pasada se cortaba hasta dos veces nueve horas cada vez. Estas son las incidencias que te ibas llamando. Estas son las incidencias donde yo iba llamando. Estas son las del mes de junio, 10, 12, hasta 18 horas llegó un día. Los transformadores independientes para cada barriada, para no tener esos problemas. Nosotros no queremos conflictos con ninguna barriada. Son ellos los que tienen el poder para solucionar los problemas. Nosotros no tenemos que enfrentarnos con nadie. Ya tenéis luz, pero tenéis miedo a que os puedan cortar otra vez porque no se avisaban los cortes. No es que no avisan, es que no avisan, nada más que cortan y ya está. Que pongan las instalaciones que están desde que hicieron la casa. Los vecinos de Piedras Redondas insisten en que no quieren conflictos con ningún barrio. Que ellos solo piden disfrutar del suministro de la luz que pagan todos los meses. Mari Carmen y José, este matrimonio de Cantillana llevó su coche al taller hace ahora 13 años. Y a día de hoy no se lo han devuelto. No me dejan ni de ver el coche. Llevo ya tres años, casi para cuatro, que no me enseñan ni el coche. No sé si está ahí, o lo han tirado o no sé lo que habrán hecho con él. Yo lo que quiero es que una vez me arreglen el coche. Localizamos al dueño del taller. ¿Quieren saber dónde está el coche y en qué condiciones? ¿Cuál es su versión? Pues quédense que se la vamos a contar y será como siempre en unos minutitos aquí, en Andalucía Directo. Esa granada, miren lo que pasa. Vean esta moto, cómo patina, cómo derrapa. Los vecinos de Atarce en Granada se están quejando por la inseguridad y el ruido que sufren por carreras ilegales en la vía pública. La pasada semana incluso llegó a morir un hombre al caer desde su balcón cuando estaba precisamente recriminando el que se celebraran estas carreras claramente ilegales y peligrosas para todos los que viven. Ahí vamos en directo hasta Atarce para contar qué está pasando. Mónica, cuéntanos. Pues Modesto, esto que están viendo ahora mismo en sus pantallas los andaluces es el testimonio de los propios vecinos que han querido acercarse aquí a mostrar sus condolencias con estas velas a la víctima que, bien decías, hace una semana fallecía a consecuencia de caer desde el ático de este mismo edificio para recriminar a la gente que no le dejaba dormir. Pero es el titular de una situación que se va arrastrando en el tiempo. ¿Qué pasa aquí exactamente? Bueno, aquí desde el principio cuando venimos a vivir aquí los vecinos nos fuimos incorporando poco a poco en el bloque y como veis aquí en estos portales pues venían los chavales al principio a echar aquí un ratito, un cigarro, ya empezaron a traer unas cervezas y luego al final pues se hizo un hábito cotidiano, sobre todo los fines de semana, el venir aquí a hacer un botellón, por decirlo así, y fuera. Entonces ya algunos vecinos que estuvimos aquí viviendo en los orígenes pues ya tuvimos que llamar a la policía varias veces, policía, la urea civil y bueno, entonces estaban en la zona posterior a donde estamos y ellos ya se ubicaron aquí, primero porque el escalón es más grande. El problema modesto para que lo entendamos en una frase es que por aquí, como bien decía, hay carreras ilegales pero también se ha juntado aquí un núcleo de personas pues que tienen unas aficiones o unos vicios un poco incontrolables y que nadie, nadie parece poder enfrentarse a ellos. La policía ni la guardia civil, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pues no lo sabemos, la verdad que han sido numerosas las llamadas que hemos hecho por parte de toda la comunidad, hemos denunciado estos hechos al ayuntamiento en varias ocasiones, pero la verdad que se nos ha hecho caso omiso y algún día tenía que pasar una desgracia como si ocurrió. Ha ocurrido. Y me decía incluso aquí una vecina que usted alguna vez se ha enfrentado a ellos, ¿verdad? Que incluso un martillo ha volado hasta su balcón. Sí, pero eso fue el año pasado, ¿no? Sí. ¿Qué pasó exactamente? A mi balcón no, fue el de la vecina, que tiraron el balcón y no respetan ni que le digan. Otra vecina pues también le llamó la atención y le ofendieron todo lo que pudieron. Bueno, por eso, pero es que a las cuatro, a las cinco de la mañana, ahí no se puede dormir. El caso es que detrás de fondo hay una historia, la policía dice que no tiene festivos suficientes, la guardia civil dice que no es de su competencia y al final la casa sin barrera es como se dice. Hombre, nosotros son cosas que son del ayuntamiento, están nuestros políticos, solo tienen que llevar la dirección del ayuntamiento, pero donde no creo que van a recordar quizás sea el tema de la seguridad ciudadana. Ahora hay que ajustar otro tipo de cosas, otro tipo de medios. Una cosa que voy a preguntarle, caballero, buenas tardes. ¿Cada cuánto tiempo ocurre esto ahí? Aquí lo de que se pongan aquí los chavales a hacer un botellón y a echarse una cerveza, todos los días. ¿Y estas carreras ilegales? Las carreras ilegales son a lo mejor más puntuales, lo que pasa es que ese día, concretamente, pues sería que ocurrió y venga, y concretamente este vecino, que él llevaba aquí más tiempo, antes era más permisivo. Pero es que tenía una niña de seis meses y, claro, ahí tenemos que ponernos cada uno en ese contexto. Yo a mí me es igual que me molesten, soy una persona mayor, me levanto, dormiré más o menos, pero que no dejen dormir a tu niña, pues es normal. ¿Y eso ocurre todas las semanas? Todas las semanas. ¿Qué días? Todas las semanas. Entonces, que ya decía, que lo que habrá que mirar, que el recorte que tenga en Castellón desea. Sabemos que hay aquí unas carencias económicas y hay una deuda que se arrastra, pero en la seguridad ciudadana es donde no se puede recortar. Aquí no puede ser que no haya, la policía local que no sea desde las 10 de la noche no haya aquí efectivo. ¿Cómo es eso? Una población de 18.000 habitantes. Bueno, pues muchas gracias por atendernos en directo. Gracias, Mónica. No sé si hay algo más que añadir. Nada más, Modesto, que nosotros aquí tenemos al testigo de lo que ha pasado, que como decíamos, es el titular de una situación. Lo que ha pasado además ha sido gravísimo y esas carreras ilegales, pues, en fin. Contenemos adelante, dolor en vejer, dolor en la algaba por la tragedia que ayer se cobró la vida de una niña de 5 años, su padre y su amigo, en el incendio registrado en una casa de la playa del Palmar. La mujer sigue con vida, se encuentra grave. Estos son algunos de los testimonios que hemos recogido hoy en la zona. La pequeña, que, por el revuelo de todo, empezó a preguntar, porque se enteró por la hermana y por la prima, de que Julia había muerto. Y me preguntó, mami, ¿cómo Julia ha muerto? Esto es inexplicable ahora mismo ni para ellos ni para nosotros. ¿Cómo le explicas a un niño de tres o menos de tres años, el que sus compañeros ya no están aquí? Enseguida estamos en la algaba para hablar con los vecinos. Nosotros contamos qué es lo que ha pasado exactamente, todo ocurrió a partir de una vela anti-mosquito. Volvemos inmediatamente. Dolor en Bejer, dolor en la algaba, provincia de Cádiz, provincia de Sevilla, respectivamente, por la tragedia que ayer se cobró la vida de una niña de cinco años, su padre y un amigo de este, en un incendio registrado en su casa de verano de la playa del Palmar. En Bejer de la Frontera se ha guardado hoy un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Ha sido una noticia que ha conmocionado a toda España y de la que seguimos muy pendientes, Fernando García Aldón, porque antes que nada queremos saber cómo se encuentra la madre, que se encuentra grave, ingresada en el Virgen del Rocío. ¿Cómo va evolucionando? Bueno, tanto la madre como su hijo, Jaime, de nueve años. Carmen y su hijo están en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla. Acabamos de hablar con los responsables de comunicación del hospital. Nos dicen que están igual, estables, muy graves. Sin embargo, esta mañana hemos sabido, gracias al alcalde de Bejer, en este caso, que en plena rueda de prensa recibía una llamada de la familia. Bueno, pues que dentro de esa gravedad, esa estabilidad, es una buena noticia. De momento, continúan ahí con quemaduras por encima del 70% en su cuerpo, tanto el pequeño, de nueve años, insistimos, Jaime, como su madre, supervivientes de este incendio, que desde luego, como tú bien decías, Moesto, nos ha dejado conmocionados a todos. ¿Y cómo ocurrió? Es lo que nos preguntamos todos, Fernando, a esta hora de la tarde, después de todo el fin de semana en el que hemos tenido para digerir esta información, de la que no nos recuperamos todavía, porque es terrible que pasara en el día de su cumpleaños, que eso ocurriera además, y todo fue por una vela como esta, ¿verdad? Sí, es una vela antimosquitos. Según el alcalde de Bejer, la causa del incendio que le ha costado la vida a tres personas, a José, de 41 años, a su hija, de 5 añitos, que los cumplía precisamente el día del incendio, y a Luis, un amigo de la familia de 40 y pocos años también, la causa, o una de las posibles causas, según el alcalde de Bejer, insistimos, es una vela antimosquitos, una vela que dejamos encendida muchas veces inocentemente para que no entren los mosquitos en casa. Bueno, pues esa vela podría haber provocado el incendio, podría haber quemado una mesa de plástico que estaba en el porche de la vivienda y los gases, el humo que entra a la vivienda, haber acabado con la vida de estas personas. Nosotros hemos recogido los testimonios de quienes estaban muy cerca de lo ocurrido en esa madrugada del sábado al domingo, y desde luego lo que van a escuchar es muy duro, es lo que vivieron cuando empezaron a ver las llamas en una de las viviendas que tenían cerca. Vean. Anoche estábamos en el salón tan tranquilo y empezaba a haber quemado, y cuando salimos vimos un montón de fuego y el cielo rojo, más que fuego vimos el cielo rojo. Y fue cuando vimos la llamarada, que salió una llamarada, y ya escuchamos los gritos del niño y de la madre. Llamé al 112, lo tengo constatado, vamos a la 1.25 justamente, y ya nos venimos para acá, mi hermano, mi cuñado y yo y eso, nos venimos para acá. Yo cuando entré a la casa había una mujer sentada en una silla, quemada, con el niño al lado. El niño decía que porque le había pasado esto, que teníamos mala suerte, que todo le pasaba a él. La madre, su hijo, su hijo, su hijo, claro, empezaban a llamar al hijo, y el problema es que no sabíamos la gente que había, porque había otro señor, que es el que estaba bastante imaginado, que estaba afuera, pero claro, con el show empezaba a decir nombres, y entonces no sabíamos si había una persona, si había dos, si había tres. La niña, por lo visto, bueno, entre el guardia civil la encontró porque estaba debajo de la cama, me digo. La verdad, el guardia civil llegó y es que tal que se bajó del coche, le dijeron ahí una niña adentro, no se lo pensó, tiró el tiro para adentro, pero claro, con el humo no sabía nada. José, de 41 años, y su hija, que cumplía solo cinco, eran encontrados ya inconscientes. La mujer y madre de ambos logró salir con su hijo de nueve años, pero con importantes quemaduras en su cuerpo. Luis, el amigo de la familia, también pudo salir, pero fallecía horas más tarde. Y la niña, desde ahí, y yo por allí, Juan, mañana cumplo yo esto, cinco años. Y mañana es el santo también de mi madre, la verdad, mi madre llama Carmen. ¿Qué más te voy a decir? Como consecuencia de este fatal incendio, tres personas han perdido la vida. El alcalde de Ebejer contaba ayer que el origen estuvo en una vela que se quedó encendida en el porche de la vivienda. Se debe todo a una vela, una vela que estaba encendida en una mesa de plástico en el porche, pegada a una viga de madera del porche de madera, que provocó que la vela encendió todo lo que es la mesa de plástico, el porche. El incendio no entró dentro de la vivienda, ha sido el porche lo que salió ardiendo. Ante las llamas que hicieron salir de la vivienda, tanto la madre, como niño de nueve años, como el amigo de la familia que hicieron salir, se quemaron y el padre ha fallecido abrazando a la hija de cinco años. Es tremendo, es tremendo lo que estamos escuchando, esos testimonios. Bueno, se han producido hoy, lógicamente, muchas muestras de dolor y apoyo en la localidad donde se originó este triste suceso. Fernando, háblanos de ello. Enseguida vamos a contar más cosas de esa vela, que es bueno que ustedes sepan, pero vamos a contar un poco qué es lo que ha pasado también hoy en Ebejer. Bueno, se ha guardado un minuto de silencio. Efectivamente, se han decretado tres días de luto por el fallecimiento de estas personas y se ha hablado de muchas cosas. Se le ha preguntado al alcalde de Ebejer sobre incluso la legalidad o no de las edificaciones que hay en El Palmar, en esta zona costera de Andalucía, y no ha querido entrar. Ha sido tajante y ha dicho que es el momento de apoyar a la familia, de saber cómo están y no preguntarse dónde puede estar, si es legal o no es legal una edificación dentro de estas parcelas. No ha querido entrar en eso y ha insistido en que se preocupa ahora por la salud de los familiares. Se han decretado, insistimos, tres días de luto en Ebejer y esto es lo que ha contado el alcalde a los medios de comunicación después de ese aplauso que estamos escuchando. Lo que hoy el pueblo de Ebejer ha hecho, lo que está manifestando es una muestra de apoyo a la familia en los difíciles momentos que están atravesando y sobre todo, bueno, de expresarle que no es tan solo, que tiene el apoyo de la sociedad de Ebejeriega, pero también de la sociedad española en su conjunto, que están llegando en numerosas muestras de condolencia y de apoyo. La vivienda de su propiedad no es una vivienda de alquiler, no es una vivienda de alquiler y hay un dato importante, el fuego no entró dentro de la vivienda, lo que entró dentro de la vivienda fue el humo, el humo fue lo que les empujó a salir fuera y tengo que recordar de que José murió abrazando a su hija por inhalación y que los que sufrieron quemaduras fueron Luis, Jaime y Carmen a salir de la vivienda porque el humo le hacía respirar la situación en el interior. Bueno, nuestro pesar a todos los vecinos de Ebejer, pero especialmente a los 16.000 algabeños sevillanos vecinos de los fallecidos. Fernando, en esta localidad ha sido hoy una jornada especialmente dura, ¿verdad? Sí, porque además se dan tristes circunstancias, coincidencias que agravan aún más el dolor. Fíjate un detalle, Modesto, cuando llamaban los vecinos del Palmar al 112, quien estuvo coordinando durante unas horas la asistencia era precisamente, telefónicamente, era un familiar de Carmen, de una de las personas que resultaron heridas y que continúa ingresada y sin saberlo siquiera. Y hoy, en la Algaba, nos hemos encontrado, pues claro, nos hemos encontrado con el director del colegio donde han estudiado los niños, con las profesoras de la guardería donde estaba Julia, con compañeros del club de ciclismo de José, que fue uno de los fundadores de ese club de ciclismo en la Algaba, en ese municipio donde llevan viviendo 10 años y donde desde luego nos han contado que eran muy queridos. Imagínate las escenas que hemos podido vivir y los testimonios que hemos escuchado. Vean. El pueblo de la Algaba quiere transmitir sus condolencias a todos los familiares y amigos de los fallecidos. Vamos a guardar cinco minutos de silencio en señal de duelo y respeto a todos ellos. Yo recordé que mi hija, la mayor, me preguntó antes de terminar el cole que dónde estaba el Parmar, porque su amigo Jaime se iba al Parmar. Le pregunté, ¿quién me dijiste que iba al Parmar? Porque me llamó la atención la edad de los niños, que claro, coincidía con mis hijas. Y me dijo que era Jaime. Ya cuando leí en la noticia que la afectada Carmen, o sea, no ponía el nombre, pero que trabajaba también en el 112, sabíamos que Carmen era trabajadora del 112. Y ya ahí confirmamos que eran ellos. La pequeña, por el revuelo de todo, empezó a preguntar, porque se enteró por la hermana y por la prima, de que Julia había muerto. Y me preguntó, mami, ¿cómo Julia ha muerto? Esto es inexplicable ahora mismo ni para ellos ni para nosotros. ¿Cómo le explicas a un niño de tres o menos de tres años y el que sus compañeros ya no están aquí? Si es difícil para nosotros, imagínate para ellos. Se intentará explicar de la mejor manera posible para que ellos vayan entendiendo algo, si es que llegan a entenderlo, y seguir con las vidas hacia adelante. La noticia extraica en sí, pero bueno, cuando te toca tan de cerca, pues mucho más, ¿no? Y entonces la verdad es que estamos muy dolidos por él, ¿no? Por él y por su familia y por todos los amigos que tiene, ¿no? Una persona entrañable y muy llana y muy querida, ¿sabes? Son todos compañeros del Club de Ciclismo de aquí de la Algaba. Sí, efectivamente. El Club Ciclista de los Cusmanes, que es el Club de Ciclismo de aquí de la población. Director del colegio donde... Donde estaban los niños. Donde estaban los niños. No sé si es el episodio más triste de su carrera. Pues sí, y al final. Y al final de su carrera, porque se ha jubilado ahora, ¿no? Y al final. Me había llevado un buen recuerdo del colegio, que es de un sabor amargo. Allí estuvimos todo el día, todos los compañeros, por medio del WhatsApp, hablándonos qué hacemos, dónde vamos. Pues tampoco sabíamos mucho y los compañeros se fueron al hospital y desde allí nos han estado transmitiendo todo lo que pasaba. Decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde estamos? Que esto es injusto. Esto es un poco de... Una niña con cinco años que empieza a vivir su vida. Que se iba de vacaciones. Que cumplía años. Ayer. Pues el sabor es muy malo. Y claro, ante esto, todos nos preguntamos cómo puede ocurrir solo con una vela. Una vela que además está fuera de la casa. ¿Con qué rapidez se propaga un fuego de estas características? ¿Qué puedo hacer yo para que no ocurra nada parecido en mi casa, en mi hogar, a mi familia? Pues de esto es de lo que vamos a hablarle a continuación. Vean un vídeo que nos han facilitado los bomberos para que se hagan una idea de lo rápido que se puede propagar un fuego en el interior de una vivienda. Por ejemplo, así. Miren los segundos. Quitamos el rótulo. Cinco segundos. Desde que salta una chispa con un árbol de Navidad, por ejemplo. Diez segundos desde que salta la chispa. Fíjense cómo ya está el salón de la casa. Trece segundos. Catorce, quince. Increíble. Esto ya no hay quien lo pare. En el caso en que estamos viendo, que es un caso real, nada ficticio. Fernando Garcialdón se encuentra con un profesional de los bomberos que va a tratar de explicarnos algo de lo mucho que necesitamos saber todavía en torno a este tipo de siniestros. Con Jesús Borrero. Buenas tardes, Jesús. Sé que lo primero que quieres hacer es dar el pésame a la familia. Sí, principalmente, bueno, quería tratar de darle el más sentido pésame a los familiares que en este momento tienen que estar pasándolo bastante mal en nombre de todos los profesionales en concreto desde este servicio. Bueno, los bomberos que son personas, lógicamente, y que Jesús, por ejemplo, que es padre también. Yo la primera pregunta que tengo que hacer, Jesús, si en su caso se encuentra con un incendio en su casa, le dicen que su hija está dentro, pero es lo que ha ocurrido, ojo, en el palmar. ¿Uno la razón la puede manejar para aplicar los criterios de los que nos va a hablar ahora? Hombre, desde el punto de vista profesional, cuando no empatizas tanto con la gente, pues la profesionalidad la puede. En el caso de ser padre, espero no tenerlo que vivir nunca, pero como profesional intentaría, porque al final es lo mejor para ellos. Si nos dicen que nuestra hija está ahí dentro, ¿cómo empezamos a aplicar el protocolo? Uno lo que tiende es a tirarse a por ella, ¿no? Claro, ante un padre, o imagino que en este caso el padre, lógicamente lo que primaba era a su hija, y criterios que a priori damos en frío, pues lógicamente aplicar la razón, la serenidad, para ese padre tiene que ser bastante difícil. Claro, ¿cómo puede ser que un incendio que se origina en el porche de una vivienda, al parecer, según el alcalde de Bejer, por culpa de una vela, y que, insisto, está afuera, haya montado lo que ha montado? Permítame que lo diga así, ¿eh? Bueno, nosotros desde el punto de vista de la seguridad siempre intentamos dar consejos preventivos. O sea, hay medidas alternativas para evitar, en el caso de esta vela antimosquito, hay recursos alternativos para evitar, en este caso, este problema que pretendemos evitar, manteniendo una fuente de ignición abierta, pero sobre todo el problema ya no es la vela en sí, sino realmente dónde ubicamos la vela, y qué combustible cercano, o sea, qué material cercano hay alrededor de la vela. Es decir, la vela en sí no tiene un mayor problema siempre y cuando esté en un habitáculo, un receptáculo que impida su caída, su vuelco, y sobre todo que alrededor de ella no haya posibles fuentes de ignición. Ante un incendio, ¿qué hacemos, Jesús? Es una pregunta tan sencilla como esta. Si el incendio es en el porche de nuestra vivienda, ¿qué hacemos? Bueno, en el caso del incendio en el porche es bastante grave, ¿por qué? Porque la única salida de evacuación de la vivienda está obstaculizada por el propio incendio. Entonces, nosotros desde el punto de vista preventivo también siempre recomendamos que en casas unifamiliares haya una alternativa de evacuación. Muchas veces recomendamos que la gente cuando coloca rejas en su casa, alguna de ellas sean practicables, tanto en planta de arriba como en planta de abajo, porque puede ser el caso circunstancial. Entonces, ¿podemos convertir la casa en una jaula? Efectivamente. El problema de la evacuación de estas personas, tanto para la gente externa que ha querido ayudarla como para ellos evacuarse, es que está justo entre la única vía de evacuación, entiendo, porque desconozco un poco cómo es la infraestructura, pero sí suele suceder bastante en viviendas, en incendios de viviendas, habitualmente que la gente queda encerrada en su propia vivienda. Cuando haya fuego hay que ahogar el fuego, cerrar las puertas, salir, cerrar todas las puertas, no irse a la azotea, es muy importante, sino irse para abajo. Recordamos encarecidamente que el fuego hay que confinarlo, ¿vale? En el lugar de origen, puertas y ventanas todas cerradas, porque la mayor probabilidad de muerte y mayor causa de muerte la provocan los gases de la combustión, entonces hay que confinarlo. Muchísimas gracias, Jesús Borrero, gracias a los bomberos de Marina de la Jarafe, muchas gracias. Gracias, y continuamos adelante. Más de 450 personas vienen todos los días a esta playa de Granada. Tres euros el adulto para ser de una piscina pública, yo creo que es la más barata de todas las naciones. ¡Ven a la piscina! Es muy famosa esta piscina. Por cercanía, porque está muy bien cuidada y porque son precios muy asequibles en tiempos de crisis. Más de 12.000 personas utilizaron estas instalaciones el año pasado, se lo contamos en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. ¡Ven a la piscina! Enseguida nos refrescamos un poquito, qué buena falta nos hace, pero antes algo absolutamente increíble, lo que le ha ocurrido a José, que nos llama para decirnos que llevó su coche al taller hace ni más ni menos que 13 años y que todavía no se lo han devuelto, ni arreglado ni desarreglado, y que no sabe nada todavía de su vehículo. Este es el problema. Hace 13 años tuve un accidente de tráfico, llevé el coche al taller, tuve que pedir un préstamo de 3.000 euros para pagar el vehículo y a día de hoy no tengo el vehículo. Se llama José Cortés y asegura que han pasado 13 años desde que llevara su coche al taller. Aún no lo ha recuperado. Todavía no me lo han devuelto. ¿Por qué? Pues porque ellos son dos hermanos, los dueños del taller, según ellos se separaron y uno se llevó los dineros y ahora quiere el otro, quiere que yo le devuelva a pagar el coche, los 3.000 euros que me costaba arreglar el coche. De nuevo, ¿otra vez quiere que le pague la avería? Exactamente, quiere que le pague otra vez la avería. ¿Este recibo de qué, José? Pues mira, estas son las cantidades que yo entregué. Primero 1.500 y dos días después, 500 más. Total, 2.000. Faltaban 400 euros a la entrega del vehículo y a fecha de hoy, 14 años después, ni dinero ni coche. No tengo nada. ¿Y en qué le ha pasado factura? Pues a raíz de ahí, al año, al año y pico, de ir todos los días al taller, casi toda la semana, que sí, que te lo arreglo, que te lo arreglo, que te lo arreglo, pero yo tenía que trabajar porque soy conductor de autobús, me tenía que desplazar hacia mi empresa y tuve que comprar un vehículo nuevo. No me dejan ni de ver el coche. Llevo ya tres años, casi para cuatro, que no me enseñan ni el coche. No sé si está ahí, o lo han tirado o no sé lo que habrán hecho con él. Mari Carmen, usted es la esposa de José, ¿en qué le está afectando? Pues mira, pues nosotros lo está afectando que a raíz de eso mi Mario se quedó parado, sigue parado. Yo lo que quiero es que una vez me arreglen el coche. Localizamos al dueño del taller que quiere mantener en el anonimato su identidad, pero que sí que hace de hablar con nosotros. Cuéntenos cuál es su versión de los hechos. ¿Qué pasó? Entonces ese hombre cuando trae el coche al taller, pues el que se hace cargo en principio de esa reparación es mi hermano, diciendo a nosotros de que ese trabajo lo va a hacer ajeno a nosotros porque se quería ganar cuatro pesetillas que le hacían falta en aquella época y lo quería hacer en fines de semana. Entonces es verdad que lo único que mete el coche es mis instalaciones. ¿Y el dinero de la avería quien lo tiene o quién se lo lleva? Yo supuestamente y si le ha dado a alguien algo se lo ha dado a mi hermano. Los documentos que él firma cuando ofrece el dinero de la avería el nombre que reza en el recibo es el de su taller. Pero él lo que pone es el sello del taller nada más. ¿Su hermano era trabajador del taller cuando hizo este cobro y cuando contrató este servicio? Efectivamente era un trabajador de la empresa. ¿Qué ha pasado con su hermano? Porque ya no sigue en el taller. Ya no sigue en el taller porque no cumplía su trabajo en condiciones y tuvimos que tomar medidas. ¿Ahora en qué estado está el coche y dónde está? El coche lo tuvimos que sacar de ahí y fue una chatarrería la que se lo llevó. Le quise hacer el favor de arreglarle el coche pero como le he comentado yo le reparaba el coche con las condiciones de que el montaje lo hiciera por cuenta suya porque faltaban muchísimas piezas. Él dice que le ha intentado ponerse en contacto con usted para poder ver el coche y que no lo ha podido ver en todo este tiempo. Eso es incierto porque de hecho ahí tengo un burofa que le hemos mandado varias veces y antes de sacar el coche de nuestras instalaciones y no ha sido imposible de que se pusiera en contacto con nosotros. El propietario del vehículo ha denunciado por la vía penal al dueño del taller pero la denuncia ha sido archivada. José asegura que hará todo lo que esté en su mano para que le devuelvan por fin su vehículo. Pues vamos al tiempo así están las cosas para mañana. Temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados en el Valle del Guadalquivir levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes la primera mitad del día. Nubosidad de evolución en las sierras del interior oriental donde no se descartan chubascos dispersos y ocasionalmente tormentosos. Las temperaturas que es lo que a muchos interesa pues prácticamente sin cambios. Vamos al detalle comenzamos en Almería. Margo Gutiérrez Buenas tardes. Bueno pues nosotros vamos un poquito a la contra del resto de Andalucía mientras se están desactivando algunos de los avisos en otras provincias. Nosotros hoy hemos visto nuestro primer aviso amarillo por fuertes temperaturas. Ha sido aquí en la capital y en el poniente y sigue haciendo mucho bochorno. Se ha nublado no me extrañaría que cayeran cuatro gotitas de barro pero mañana se desactiva este aviso pero seguimos con fuertes temperaturas que eso sí irán bajando y a partir del miércoles nos darán un respiro un sosiego las mínimas siguen elevadas en torno a los 24 grados cuesta dormir pero bueno en definitiva calorcito pero va a menos. Gracias Mara Almería Cádiz y Cristina un poquito de levante de poniente. Sí como puedes ver en mi pelo mucho levante de hecho hoy hemos amanecido con fuertes rachas de viento de levante sobre todo en el estrecho con hasta 70 kilómetros hora modesto como se puede ver esto es insoportable y además agrava las temperaturas hemos tenido una temperatura máxima hoy en la provincia de 33 grados con temperaturas que como ves bochornosas agravadas por este viento de levante las mínimas no bajan de esos 21 graditos y además hacen difícil conciliar el sueño por la noche a lo largo de la semana va a ir menguando todo este viento de levante y la temperatura y nos vamos a quedar al final a partir del miércoles con unos 24 25 graditos muy agradables y además se irá transformando en poniente modesto Gracias Cristina vamos a Granada Mónica que tal las cosas por ahí para mañana pues 39 grados de máxima y 22 de mínima esa será la temperatura que tengamos mañana en la provincia de Granada mantenemos abierta o activa la alerta amarilla por altas temperaturas y mira este nublado que vemos aunque durante todo el día tengamos sol probablemente mañana se instale a las últimas horas de la tarde vamos a tener una humedad de hasta el 70% algo a lo que no estamos para nada acostumbrados al menos en la capital pues tendrá un día estupendo para irse al mar o a la playa Gracias Mónica en Córdoba está Fátima cuéntanos Atención modesto de lo que me acabo de enterar hay una ola de calor en el Sáhara por una masa de aire caliente procedente de aquí de Córdoba y es que seguimos en alerta naranja 41 grados de máxima para mañana ahí queda la temperatura las mínimas en torno a los 22 me parece a mí que mañana tampoco duerme nadie Pues sí Huelva Lola Trigoso Se duerme y si estamos cerquita del mar todavía más pero hoy las temperaturas han subido un poquito después de una semanita que hemos tenido de avisos naranjas y amarillos hoy se han moderado 37 de máxima 18 de mínima y hemos tenido un poquito de todo cielos cubiertos ha amanecido así la provincia luego se han ido abriendo incluso chubascos dispersos en algunas zonas de sierra pero de hecho chubascos de gochornazo de cuando hace mucho calor que más que refrescar lo que hacen es sacar más el calor de la tierra mañana vamos a tener igual claros y nubes y temperaturas un poquito más altas 38 de máxima 18 de mínima pero apunta todo Modesto que va a ser una jornada de transición y a partir del miércoles se suavizan los termómetros Enseguida estamos en Huelva desde donde hay que contar cosas muy importantes hoy en Jaén está hoy Carlos Morilla buenas tardes buenas tardes Modesto si hoy tenemos una máxima de 42 grados y a esta hora de la tarde mantenemos una temperatura de prácticamente 39 se pueden hacer una idea los amigos de Andalucía Directo de lo que nos espera mañana vamos a mantener las temperaturas altas en el termómetro la máxima va a rondar los 42 grados 41-42 grados la mínima va a permitir bastante poco saben ustedes que el umbral del sueño está en torno a los 22 pues nos vamos a quedar casi al límite 21 grados en las últimas horas del día la agencia de esta meteorología como saben ustedes nos mantiene siempre bien informados y desde luego mañana el mejor consejo es una vez más buscar el cobijo de la sombra gracias Carlos vamos a Málaga Cristina buenas tardes buenas tardes Modesto pues pese al calor que está pasando en casi todas las provincias de Andalucía damos fe de que Málaga sigue siendo un buen refugio para pasar este calor sin embargo sí que es verdad que esta mañana ha sido un día algo raro meteorológicamente hablando hemos amanecido con cielos casi completamente despejados y según ha evolucionado el día las nubes han hecho acto de presencia y a esta misma hora de la tarde podemos decir que el cielo está completamente oculto por nubes medias altas esto no quiere decir que aquí tengamos probabilidad de lluvia todavía y también es verdad que las temperaturas de esta forma se hacen mucho más agradables aunque las máximas no han llegado a superar los 32 33 grados para mañana los cielos se van a mantener encapotados se van a mantener con esta nubosidad media alta y las temperaturas sí que van a bajar van a ser un poco más ligeras en torno a los 30 grados en el litoral eso sí hay que tener hay que prestar atención al interior ya que tanto en Antequera como en Ronda pueden superar los 35 grados las noches van a ser bastante agradables para algunos que nos gusta seguir durmiendo con la sabanita incluso en verano aunque un poco cálidas para otros 22 en la costa y 25 en el interior gracias Cristina y terminamos nuestro repaso meteorológico en Sevilla Fernando que tal las cosas para mañana de momento te digo que aquí se está muy a gustito escuchando la temperatura de todos los compañeros en Andalucía con la que está cayendo en el sitio en el que estamos para mañana 39 grados de temperatura en Sevilla de máxima tendremos una mínima por la noche de 23 estaba yo pensándome esto que tengo las carnes abiertas con la factura de la luz con esto del aire acondicionado entre la ola de calor y los días que tenemos ahora con aviso amarillo mañana veremos a ver lo que nos viene así que estaría bien dentro de poco dar algunos consejos también para ahorrar con esto del aire acondicionado y cuándo tenemos que tenerlo apagado y cuándo encendido pues no es mala idea tomamos nota por lo pronto miren con detalle todas las facturas esto es Andalucía continuamos en directo nos hemos desplazado hoy hasta la provincia de Jaén hasta el término de Almuniel ahí vamos a descubrir muchas sorpresas un pueblo lleno de historia y tradición Pepe tenemos uno este es el colorado este es el colorado el autóctono ya no hay el autóctono era gris era más moreno negro completamente así la baba así 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 la baba que yo la metí te hacías tu traje y lo tenías hasta un día señalado también señalado y luego terminaba la fiesta la colgaba hasta cuatro años hoy les descubrimos a Arbuñiel en Jaén la gastronomía la naturaleza la historia de un municipio que es un auténtico balcón natural serán unos minutos aquí en Andalucía Directo bueno ustedes pensarán que en Granada no hay playa pues se equivocan en Granada ciudad en Granada provincia claro que sí en Granada ciudad sí hay playa y tiene un foro como para 450 personas que se alivian y se refrescan de esta manera en este lugar esta piscina llena todos los días su aforo de 450 personas más de 12.000 la visitaron el año pasado ¿por qué habéis elegido venir a esta piscina? el trato es excelente y a mí me pilla muy cerca de casa entonces merece la pena venir aquí mira la entrada son 3 euros los adultos y 2 euros los niños yo creo que es la más barata de todas las demás ¿qué traes en las bolsas? pues traemos las bebidas toallas gafas para bucear para nadar así un poquillo es muy famosa esta piscina la asociación de vecinos del barrio del Alman Hayar gestiona la piscina desde el año 2006 independientemente de los trabajadores que hay que contratar desde la asociación aportamos diferentes personas que desarrollamos aquí una voz de voluntariado o sea que no es solo una piscina luso no es solo que esté llamada la playa de Granada sino que encima hay detrás una labor muy bonita que hay que tener en cuenta también somos nosotros los propios vecinos que contribuimos a esa labor se contribuye a ello pues el hecho de que cumplen concretamente siempre las normas correctamente el hecho de que se les explica cualquier cosa de una forma correcta adecuada desde el momento que se les hace un trato igualitario indistintamente de la raza religión cultura y demás se les respeta profundamente que hay más de la paz ¿de dónde sois? somos de Madrid ¿y qué hacéis aquí? visitando la suegra y hemos venido un ratito a la piscina a refrescarnos ¿qué es lo que más te gusta de la piscina? el agua fresquita, ¿verdad? toda la semana nos venimos dos o tres veces estamos a gusto ¿qué tiene esta piscina que no tenga otra? porque está muy limpia y yo que sé que estamos bien más que otros y muy a gustito que estamos ¿y quién se nos pasa mejor? ¿las mamás o los niños? los dos las mamás y los niños bueno, ya estáis dentro cuéntame cómo está la cosa pues estupenda estupenda la verdad que la playa tiene muy buena la piscina tiene muy buen acceso para la gente mayor o la gente que tenga dificultad para las escaleras que es lo que peor veo yo en otras piscinas públicas y por los demás pues muy bien además me acabo de enterar que hay campamentos para los niños y todo durante la mañana y me parece muy buena piscina ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo una clase de aqua gym está destinada sobre todo a personas mayores para que hagan psicomotricidad y se ejercicen al estar en el agua es mucho más fácil para ellos realizar deporte ¿y este pequeñito que edad tiene? pues todavía no tiene los bañitos ¿y está aprendiendo nada? claro ahí estamos a ver pues si no si lo dejo se tira solo le gusta el agua ¿no? no quiere salir de ella ¿por qué venía en familia a esta piscina? por cercanía porque está muy bien cuidada y porque son precios muy asequibles en tiempos de crisis una alternativa a la playa al alcance de todos los bolsillos bueno fantástico lo que hemos visto en Granada y fantástico lo que estamos viendo en el chiringuito que hoy defiende Lola Trigoso lógicamente en su huelva hombre y además mira 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 modesto para esta tarde ¿con qué empezarías tú de lo que estamos viendo aquí? bueno yo te digo con lo que empezarías tú porque la comida es estupenda pero mira la vista que tenemos mira la vista que tenemos que tú estarás ahí muy a gustito en el plató sí pero tú estás más a gusto que yo tú estás más a gusto que yo eso te lo garantizo yo que estamos mucho más a gusto de hecho no no pero no estaría mal mira aquí aparezco aquí aparezco con Jorge que es el cocinero que esta tarde Jorge buenas tardes hola buenas tardes hola además aquí mira mira lo que tienen aquí somos lo que comemos aquí la filosofía que tienen es que no por estar de vacaciones o no por estar en un chiringuito uno tiene que descuidar su alimentación de hecho mira lo primero que tenemos que es Jorge esto que es de quinoa con queso de cabra y con tomate seco a ver que lo vea bien o sea todo súper un clima perfecto para eso que no lo veo bien mira ensalada de quinoa con queso blanco lo ves fatal modesto ahora lo veo bien a ver si esto a ver si esto lo ves mejor ahora lo veo bien ensalada de quinoa con queso de cabra y con tomate seco ella tiene que probarlo porque ella es así ¿está bueno? está buenísimo rico además fresquito y luego nos vas a preparar un ceviche voy a preparar un cevichito con salsa de mango con cebolla roja y jengibre también pues venga que te veamos mira jengibre además que ahora está muy de moda y es muy bueno que dicen un antibiótico natural una brochecita de atún con una salsita calamansi que la aprendí en Filipina cuando estuve allí tú lo escuchas qué lagrimones se me están cayendo póntelo póntelo mira póntelo que dice Modesto háblale Modesto que se me están cayendo los lagrimones que no son normales ahora sí ahora te escucho que se me están cayendo los lagrimones lo que quiere en realidad es que le cojamos todo esto y se lo mandemos en una tartera venga yo tengo taperewea ahí bueno podemos preparar el ceviche para que Modesto se le caigan ya los dos lagrimones sí claro vamos a prepararlo vamos además mira Modesto fíjate que mientras él prepara el ceviche yo te voy a contar que esta es la playa de San Miguel este es el chiringuito la arena que llevan aquí veintitantos años además para gente muy joven un turismo también muy familiar y lo que vemos allí enfrente que ahora te lo va a enseñar nuestra compañera Eva es una de las playas más bonitas que tiene Huelva una playa virgen la flecha del rompido que seguro que muchos han oído hablar de ella y que muchos están cruzando ahora a mí me encantaría a ver si un día podemos hacer con esas mochilas estupendas que tenemos un directo yo ahí cruzando a la flecha yo se lo estoy diciendo ya los de producción que están tomando nota hay que hacerlo inmediatamente a mí me encanta que me enseñes estos sitios de Huelva Huelva es completa es redonda siempre hay cosas buenas que enseñar en Huelva y también que estemos defendiendo nuestros chiringuitos porque los chiringuitos son un auténtico atractivo turístico de las costas de Andalucía cuando llegan a esta época y un foco de creación de empleo por eso estamos nosotros apoyando a nuestros chiringuitos hay alguna mosca que se cruza por ahí que también tiene que salir la tela de la mosca se le caen lagrimones también quiere probar también el ceviche bueno pues vamos a dejar a Jorge terminar este plato maravilloso que le ha puesto también un poquito de perejil aceitito de oliva bueno es un plan estupendo para esta tarde perfecto te vamos a dejar por aquí Jorge luego vamos a venir a probarlo muchas gracias pero tú te has fijado antes Modesto en que en este chiringuito también uno viene a relajarse mira aquí tenemos yo no sé si me parece que se cayó un quinto piso o no yo no sé lo que parece hola Jesús creo que se llama Jesús no sé dónde debía tener que poner el micro hola qué tal qué tal pues estoy muy bien estoy en la gloria ahora mismo es un masaje relajante a ti te da igual ya si estamos en el rompido o si estás en tu casa no 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 a mí no me da igual yo estoy aquí en la gloria con este paisaje y estas manos y este lugar y con este aceitito con este calorcito que están suavizándose un poquito las temperaturas y con las manos de Marisa Marisa te vamos a pedir aquí un poquito ahora se te van a caer dos lagrimones también cuando veas cómo está Jesús de Augusto es todo otro planazo para ver aquí a chiringuito y relajarse sí sí totalmente viene mucha gente incluso gente familia que dice me voy a relajar media horita sí sí se apunta se apunta la gente se apunta claro que sí a ver vamos a poner música de relax compañero hay alguna música de relax para este chico para que nos pongamos en situación y comprendamos en su total dimensión cómo se encuentra él no no me cambia la música de relax no me la cambia este hombre ya definitivamente ha fallecido ya se ha quedado tieso el tío boca abajo ya no puede respirar siquiera pero el tío está feliz de la vida mira tengo una idea modesto a ver el día que Curro nos deje que yo cruce a la flecha en barquito tú te quedas aquí con Marisa tú te quedas aquí con Marisa dándote un masajito y aquí con el micro de corbata a ver cómo te apaña ya voy yo para allá ya voy yo para allá Lola oye me ha encantado ya saben ustedes a partir de ahora pueden votar en la página de Facebook de Andalucía Directo por el chiringuito que más interesante que más atractivo le resulta de las ofertas que estamos dando a conocer en nuestro programa míralo ahí sigue el tío continuamos quedó todo deshecho por las llamas y hoy han comenzado en Mazagón las tareas de recuperación de la zona afectada por el incendio de la pasarela que había ahí todos esos clavos y mucho más y hablamos de miles y mucho más que hay no estamos a 100% como veranos anteriores mucha gente se acerca por aquí pero para curiosidad un poquito ve cómo ha quedado la cosa recibo muchas llamadas de clientes que todavía no se han enterado la imagen más desoladora la encontramos en este camping el año pasado había 4.000 personas veraneando y hoy no hay ninguna cuánto va a tardar la zona en recuperar la normalidad se lo contamos como siempre aquí en Andalucía Directo Andalucía Directo de nuevo con todos ustedes tres semanas después del incendio que arrasó gran parte del entorno del parque natural de Doñana han comenzado las tareas de limpieza y recuperación de la zona Lola Trigoso es un día importante para Huelva es un día importante porque sobre todo los afectados modestos hoy empezaban a ver el principio del fin la necesidad de volver a la normalidad hoy han empezado las obras sobre todo en Cuesta Maneli en la zona del entorno del camping Doñana y en el carril vice que une Matalascañas y Mazagón hemos visto cómo retiraban pues desde residuos quemados restos estructuras metálicas incluso vegetación y pinos quemados que pueden suponer un peligro para la seguridad de las personas la gente tiene ganas de que se vuelvan a abrir esos accesos y hay una imagen modesto que nos ha llamado poderosísimamente la atención han sacado miles y miles de tornillos y de estructuras metálicas que pertenecían a las pasarelas que unían la carretera con la playa volvía hoy el olor a quemado pero sobre todo volvía la sonrisa de la gente y como te digo que ellos empezaban a ver que la normalidad queda un poquito más cerca es solo el comienzo se van a invertir en torno a 370.000 euros pero hoy ya las cosas en la zona se veían de una forma diferente a ver hoy esta puerta se ha vuelto a abrir la limpieza para empezar a recuperar la zona afectada por el incendio de Mazagón ha comenzado esta mañana primera parada cuesta maní de la pasarela que había ahí todos esos clavos y más que hay de esos clavos y mucho más y hablamos de miles y mucho más que hay huele a quemado y lo que queda eso es lo más escuchado son solo los tornillos de la pasarela que todos tenemos en la cabeza la imagen de hoy es muy distinta a la del año pasado por ejemplo en este camping el camping Doñana que lo normal es que esto estuviese y fuese un hervidero de coches de turistas de gente entrando y saliendo y ahora la verdad que es desoladora nada mucha gente se acerca por aquí pero para curiosidad un poquito ver cómo ha quedado la cosa recibo muchas llamadas de clientes que todavía no se han enterado preguntando oye para acampar se puede ir los precios y nada pues informándole a ellos de que hasta el año que viene no podemos abrir una pena de hecho este fin de semana se han reunido trabajadores y campistas para pedir soluciones fue una quedada con los trabajadores y los campistas para hacer un poquito de fuerza de que creemos que el camping se abra otra vez os conocimos hace tres semanas Alejandro que tuvisteis que evacuar a los caballos en unas circunstancias muy estresantes ya poquito a poco recuperáis la normalidad si bueno ya hemos recuperado la normalidad gracias a Dios poco a poco vamos tenemos la actividad funcionando no estamos a 100% como veranos anteriores pero bueno por lo menos seguimos trabajando y seguimos activos entonces cuando empiecen que ya de hecho empiezan hoy a reforestar a limpiar y demás pues poco a poco iremos volviendo a la normalidad y el turismo pues irá apostando otra vez por este paraíso si bastante más tranquila la verdad es que me parece mentira si el 24 de junio las llamas llegaron también a esta zona residencial aún hoy se ven los estragos del fuego bueno personalmente yo es que no me atrevinía a venir yo no he venido hasta el domingo pasado que vine a limpiar porque me encuentro todo esto lleno de ceniza y me daba no sé me da un cierto reparo yo creo que sí hay personas que le siguen dando mucha pena de ver como ha desaparecido toda la vegetación que esto es cuestión de muchos años claro esto no es cuestión de un día ni de dos hombre se ha quemado una cosa muy importante de Huelva que es el parque el parque doñana quiera o no quiera eso se nota va a costar un poquito sobre todo para el verde el verde que si empiezas a andar para allá vas a ver que está todo quemado y es una gran lástima ya está todo ya más calmado las primeras semanas se notó la gente no venía a la playa pero ya sé y es que este año un simple paseo es diferente porque sales de casa y ves todo ya amarillo ya esos pinos muertos y ya me da mucha pena para los afectados ver esta mañana las máquinas comenzar a trabajar en la zona ha sido sin duda un motivo de alegría saluda un poquito la mano saluda a la cámara hola Canal Sur bueno estupendo ese reportaje ese motivo de esperanza lo que nos llega hoy desde Huelva y nosotros encantados de compartirlo al igual que lo que vamos a ver a continuación vamos a Arbuñel en una pedanía de Icambil en el punto más alto de la provincia de Jaén está la población que tiene entre sus peculiaridades el contar con un microclima tan especial que hace que su temperatura quien la tuviera ahora ¿verdad? pueda distar hasta 10 grados de la capital vean si hay algo que se puede agradecer sobremanera en estos días de alertas rojas y calores extremos esto es sin duda un lugar fresco con su propio microclima y eso es precisamente Arbuñel no le usted recuerda cuando era pequeño y cogía incluso cangrejos por aquí y bañándonos aquí diariamente ¿qué ha pasado con estos cangrejos? una epidemia y desaparecieron todos el pueblo mantiene actualmente unos 800 habitantes alguno de ellos un tanto particular hola te ha gustado directo hola Pepe tenemos uno este es el colorado este es el colorado autóctono ya no hay el autóctono era gris era más moreno negro completamente oye tengo entendido que de jóvenes se bañaban aquí esto está bastante frío es agua de la sierra pero estábamos acostumbrados y nos bañábamos aquí en las charcas cogíamos cangrejos nos sentábamos nos preparábamos una botella de vino cogíamos el cangrejo y a beber vino y a comer cangrejos con su picante y su babillo mira como se coge mira entonces metías la mano lo buscabas y cuando te cogías tirabas y lo sacabas pero esto no lo cogíamos a nosotros desde que teníamos 6, 7 años estábamos en los ríos y ahora casi toda la vivienda tiene su piscina como lo bueno que hay es que hay mucha agua pues casi todo tiene su piscina y a bañarse y si no al nacimiento esta fuente es maravillosa sí, sí, sí esta nace en el nacimiento y viene desde allí a la casa y en la parte principal de su casa la parte trasera es por donde pasa el agua exactamente incluso el lavadero aquí ¿no? sí, sí este es el lavadero que es donde toda vida hemos lavado venga ahí dale que te tengo venga a la paz sin la baba sin la baba sin la baba así, así así sin la baba que tú lo viste prepárate para que no vayamos a la casa y la técnica como es explique usted cómo va esto mojamos el jabón o mojamos la prenda se moja la prenda le da pim pam pim pam antes no íbamos las mujeres en busca de los novios eran los novios en busca de las novias y el momento del lavadero lo aprovechaban ustedes para el cotilleo ¿no? que me ha mirado el moreno que hay que ver y cuando íbamos por agua con el cántaro igual en la fuente también que muchas veces decía mi madre ¿yo dónde había echado el agua? la tiraba han cambiado los tiempos ahi se han cambiado esto se ha pateado ¿no? esto se ha pateado Uri ¿esto está limpio ya? eso está como el sol entonces ¿qué hacemos? lo cubrimos y lo aposentamos como veis enclavado en pleno corazón de Sierra Máginas a mil metros de altura rodeado de agua donde el agua es la gran protagonista y eso es lo que lo hace un sitio tan especial porque es que hay 15 grados menos de temperatura que en Jaén defendemos la gastronomía de la zona nuestros platos y productos son totalmente autóctonos nuestros proveedores son locales con el fin de dinamizar también la economía local mención aparte merece un rincón mágico de esta Sierra de Máginas las aguas de Alburniel qué pedazo de voz tiene nuestro Carlitos y qué reportaje más bonito ahí está ahí está nuestro seguidor nuestros fans bueno de la Sierra de Jaén nos vamos a Málaga para hablar con uno de los mejores espectadores que ha dado la zona que ha dado en concreto la exarquía están de bodas de plata y merecía la pena compartir con ustedes el siguiente reportaje contra viento y marea mantienen viva una tradición que aún hoy hace historia es duro porque tienes que estar trabajando cuando más calor hace en verano al zoo y al lado un fuego si no te gusta este trabajo pero luego tiene sus compensaciones para mí por ejemplo que la gente salga de aquí y te felicite que lo ven tanto mío que lo ven que lo han pasado aquí por esta zona cada vez menos no sé por qué eres uno de los últimos que quedan ¿no? en Torró de Torró sí de los 6 o 7 que quedamos últimos quedamos en el momento 6 o 7 chiringuitos en Torró que seguimos defendiendo eso como seña de identidad de nuestro negocio y nosotros lo queremos seguir potenciando los espeteros que tenemos en Málaga son todos gente mayor estamos intentando de que todos los chiringuiteros de la provincia pues que que de alguna manera se creen escuelas para seguir haciendo este trabajo que es muy arduo muy sacrificado premiado como mejor espetero de la asarquía en 2015 Juan ha mantenido durante 25 años una tradicional forma de asar pescado que potencia la esencia de este manjar el sabor el tamaño todo son especiales esto para chuparse los dedos año y año y año y no defraudan no nosotros llevamos aquí ya 23 años y disfrutando cada año más con este chiringuito lo que tiene el espeto que hasta con los dedos se puede comer vaya la verdad que están buenísimos están exquisitos nosotros siempre venimos aquí por lo mismo lo bueno es que están y comérselos con las manos a bocaditos que es como está bueno y no pierde el sabor el espeto le decimos al del espetero que le eches sal para que no se seque por dentro ese es su punto exacto la sal sí es la esencia es la esencia vamos aparte de que todo está bueno pero la esencia del espeto tú siempre relaciona Málaga con el espeto yo creo que para Málaga esto es una leyenda vamos de lo bueno que está y yo no cambio el espetero por nada por nada además el sabor de la sardina se complementa en esta zona del litoral con el acento noruego la esencia noruega también en cocina en la cocina esto esta receta nos la dejaron los noruegos en las comidas que nos hacen en invierno que hay varias reuniones y nos la enseñaron a hacerla y entonces la hemos incorporado aquí en la carta ¿y os la piden mucho? sí es un plato de los que más sale los que más sale aquí en el chiringuito laguna ¿pero tanto español como noruegos? sí, lo mismo igual aparte del del bacalao laguna el salmón con salsa puerro sale también muy bien surgió la idea de hermanarnos como restaurante y apostar por hacer una jornada al año en el mes de febrero como digo con este amigo con este restaurante de Noruega todos los años desde hace cinco años como estoy diciendo incluso nos ha visitado el alcalde estamos trabajando la idea conjunto con el ayuntamiento de que se puedan hermanar porque como digo son muchos los noruegos que hay durante todo el año en Torroc pero especialmente en invierno un proyecto de hermanamiento con el que además se lleva el espeto por bandera fuera de nuestras fronteras bueno pues de lo más clásico Cristina vamos a lo innovador innovador vamos a conocer a una pareja de emprendedores de Málaga que han montado una tienda muy interesante y no me digas tú que ese paraguas está hecho de corcho pero aunque parezca mentira sí sí que está hecho de corcho modesto de la primera piel que se extrae ¿vale? y está muy tratado en fábricas que están aquí en Torroc pero sí que sí te lo vamos a contar a continuación porque estamos en el Museo del Vino en pleno centro histórico de Málaga y estamos con una pareja que ya en Navidad se propuso hacer una esquinita con materiales del corcho y lo que empezó siendo una simple idea pues se ha convertido en esta maravilla por ejemplo de paraguas perdóname Salva que yo no puedo por ejemplo ¿vale? este corcho modesto llega de Alcornocales tanto de Ronda como de Cádiz como de Extremadura así que viene gran parte de Andalucía y también pasamos por Extremadura y Silvia en esta tienda se llama tal cual el Museo del Corcho porque aquí no solo se vende Silvia aquí también tratamos de integrar el corcho y de decir las propiedades que tiene a todos los clientes que entran y le decimos de dónde vienen cómo se trata y le explicamos de dónde es por ejemplo fíjate que maravilla de bolso que está hecho aunque no lo parezca con corcho esto es de corcho es ligero lo puedes mojar puedes lavarlo no pesa absolutamente nada y su precio tampoco es vaya para ser hecho a mano pues 29 euros Silvia llama la atención que un material como el corcho tratado se pueda lavar se pueda pasar directamente por la mano hombre que va tratado ya entonces como va hervido el corcho para malearlo pues entonces ya esto está lo puedes mojar lo que ha cambiado la cosa antes con el corcho se podían hacer poquitas cosas de estas sí, sí ahora de todo qué maravilla zapatos carteras y además queda súper elegante y al tacto más suave imposible sí pues sí no pesa absolutamente nada y lo que podemos decir que es previsible yo te iba a enseñar la bisutería pero Salva te está enseñando ya Salva nos ha ganado terreno esto qué es Salva esto es un trocito de plancha de corcho que es la que se saca del arco noque para trabajar todo el tema de la tienda pues parece una tabla de surf el típico ¿verdad? ¿cómo para trabajar toda la tienda? a ver como si auténtica tabla de surf después te saca la masa del corcho y ya me diga que el sombrero de nuestro protagonista también es de corcho decoración del corcho también no puede ser de otra forma claro el sombrero de corcho también modesto ¿y qué propiedades tiene el sombrero Silvia? bueno es aislante tanto del frío como de la calor y también lo puede mojar si le cae agua no pasa absolutamente nada a ver Cristina ¿y a ti cómo te va a quedar un sombrero de eso? bien ¿no? yo te lo voy a enseñar ahora mismo pero es que también te tengo que enseñar una pulsera que es maravillosa que previsible puede ser un sombrero a lo mejor un paraguas pero fíjate la bisutería que también está hecha que elegancia que elegancia me encanta es una maravilla sí sí yo me coloco sombrera ahora mismo bueno pues nada de aquí la ropa interior en corcho falta nada ya verás ya te lo digo yo una mitad de calor ¿no? una mitad de calor para la ropa en corcho está guapísima te siento de maravilla sí señor muchas gracias oye ¿y el corcho sale más caro o más barato que otros materiales para este tipo de el corcho tiene precios económicos bastante económicos bien lo sabe su clientera que viene a esta tienda Silvia me preguntamos de esto ¿qué precios podemos asumir en el museo del corcho? porque a lo mejor impone un poco ¿no? el nombre decir el museo bueno para ver que también te dura para toda la vida porque el corcho es como la piel pero una piel vegana pues aparte está hecho a mano pues por ejemplo esta bandolera sale 29 euros si te dura para siempre verás la bandolera que te hemos enseñado antes pero por ejemplo los zapatos todas estas bandoleras miras por ejemplo oye regalos muy originales a todo esto y bastante económico los zapatos también te lo queremos enseñar se obtiene de algo que es muy de aquí por cierto mañana vamos a ir a sacar corcho al parque de los arcos locales y esos zapatos también tienen buena pinta pero me ha gustado el sombrero Cristina llévatelo llévatelo que yo te lo pago yo te lo llevo yo te lo llevo para seguir señores gracias por su atención buenas tardes ahora nos lo comemos todo mañana volvemos a la misma hora con más pasión por Andalucía muy buenas tardes bienvenidos a que yo te lo llevo en el día